Yo la puta que te parió es hacer una exploración solo de noche y más que nada pero la cámara bueno, la piba es tímida así es la vida bueno, nada espero que disfruten esto y nos veremos juntos acá también no, es arriba no, es arriba vamos a ir allá estaba la escalera ni lo había visto yo soy un miembro no oficial no oficial no oficial no oficial o sea que está en negro en negro gente, estuve practicando la piroquinesis que pasa que hay madera ahí no que carajo es eso? parece una bolsa eso se ha metido acá dentro eh, mira hay pedazos de madera ¿de dónde? ¿allá? ¿ahí? deja la linterna ahí deja la linterna ahí ¿tiene puerta esto? no no, no, no si parecía medio de lejos si porque hay una bolsa ¿hay comida ahí? no 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 seguro hay una bolsa como de empanadas también como la nuestra si y no hay mucho hay madera ¿qué? hay madera no, no hay nada pero voy a traer la bolsa ¿para qué? vos que sabes que tiene para prender la fuego eh, esto no da mierda la bolsa y un barbijo por si llegamos a perder alguno de los nuestros ¿qué? ¿tiene billetera? ¿qué? ¿tiene billetera? ¿tiene billetera? ¿tiene billetera? ¿no? no ¿no? cuando prendía fuego los muebles de la casa ella cabrones y bueno ya... ¿ con qué jugar? No, no hay nadie estaba despejado ¿verdad me está loco? Maispen PC Veni para acá Subí, cagón, subí Como el Duki cuando dice Bajá, cagón, bajá Esto va al revés, subí, cagón Subí, cagón, subí